Cambiando de tema, Techo Nicaragua lanzó su sexta campaña en donde pretenden recaudar un millón de córdobas para ayudar a personas que no tienen viviendas o para repararlas. Es institucional que bajo el lema juntos hagamos comunidad. El concepto de la campaña es de que nosotros creemos que la comunidad es mucho más que el espacio físico, sino que es el lugar donde uno puede reír, participar, cambiar la realidad, y creemos que solamente se puede construir si lo hacemos juntos. Entonces queremos compartir este mensaje con toda la sociedad e invitarlos a sumarse a las diferentes actividades que vamos a tener durante todo este mes. La última actividad que tenemos es el 2 y el 3 de octubre, que es la gran colecta nacional, que creo que mucha gente en Managua y en Occidente la conocen, pero esta vez vamos a estar además de en Managua, León, Chinandea, vamos a estar también en Granada y en Rivas. Así que muchas personas van a poder sumar su aporte al trabajo que nosotros hacemos en las comunidades y también lo más importante es compartir el mensaje que nosotros tenemos como institución de que podemos realmente cambiar la situación que viven las familias y las comunidades a partir del trabajo en conjunto. ¿Van a estar identificados para que la gente pueda abordar su aporte? Claro que sí, el 2 y 3 de octubre vamos a estar alrededor de 3 mil voluntarios en las calles, identificados con la camiseta del techo, con la alcancía con la que siempre nos identificamos, invitando a toda la sociedad a aportar. ¿Cuál es su nombre? Javier Bernal, gerente general de Techo. Coméntame un poco cuánto es lo que se pretende recaudar y en qué se utiliza lo recaudado. Claro, la meta para este año de la colecta son un millón de Córdobas. Como te mencionaba Laura, vamos a estar en 5 ciudades, vamos a estar en Managua, Granada, Estelí, Chinandega y León. En este evento, pero en general en nuestra campaña, estamos haciendo la invitación a los distintos sectores de la sociedad para que se sumen a esta causa, porque creemos que la situación de pobreza es superable si logramos la participación de todos. Por eso hacemos la invitación directa a la juventud, a los pobladores de las comunidades, a las instituciones del Estado y a la sociedad en general para que se sumen y articulemos esfuerzo en conjunto para desarrollar programas y proyectos que den respuesta a las necesidades identificadas desde las comunidades.